Hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo más y este vídeo trata sobre nuestro cabello sobre cómo hacerlo crecer más rápido así que si estáis interesados, quedaos aquí porque comenzamos bien pues vamos a comenzar y en este vídeo os vengo a hablar del crecimiento del cabello ya sabéis que el cabello crece más o menos un centímetro al mes, entre uno y dos centímetros al mes para que nuestro cabello crezca más rápido hay por ahí un montón de vídeos que yo misma he probado trata sobre cómo hacer crecer nuestro cabello dos centímetros por la noche no puedo decir exactamente si crece dos centímetros por la noche porque es muy difícil, muy difícil medir mi pelo ya que es muy largo con algunas capas por ahí y algunos pelos como más cortos yo tengo que decir que yo voy utilizándolo dos semanas porque quería comprobar antes de deciros nada quería comprobarlo bien y tengo que deciros que a mí personalmente me funciona o yo creo por lo menos que mi pelo está más largo el producto que estoy hablando es un aceite de coco 100% natural yo tengo exactamente este pero este es bastante caro y lo tengo porque me lo enviaron tengo que decir que el de Mercadona vale 4,95 y es exactamente igual que esto es un aceite pura de coco y es más, creo que es más natural la de Mercadona que este así que yo recomiendo que uséis el de Mercadona que sale 4,95 también lo tenéis en Lidl me parece y en Aldi os voy a dejar una fotito aquí para que veáis cuál es el de Mercadona para que ustedes lo sepáis yo en cuanto me acabe este voy a comprarme el de Mercadona que este no te merece la pena yo optaría más por el de Mercadona porque valga más caro vas a hacer más efecto este que el otro tengo que decir que este aceite hidrata muchísimo el cabello yo tengo la raíz grasa y tengo las puntas secas debido a las decoloraciones a las mechas y demás las puntas las tengo más secas que la parte de las raíces hay dos usos de esta mascarilla el famoso uso que es para que te crezca más el cabello 2 cm más o menos por noche depende de la persona echemos 2 cucharadas de aceite de coco en un bol y echemos 1 o 2 huevos depende de nuestro cabello si lo tenemos muy largo y demás yo utilizo 2 huevos y utilizo unas 4 o 5 cucharadas de aceite de coco y lo meto en el microondas unos 20 segundos lo meto en el microondas 20 segundos porque el aceite de coco viene como sólida y cuando lo metemos en el microondas se pone líquida el huevo no le da tiempo de cuajarse ni de hacerse en el microondas en 20 segundos pero el aceite de coco si que le da tiempo de derretirse y formarse el aceite lo rebujo todo yo lo rebujo todo y me lo aplico por la parte de aquí por la raíz lo voy aplicando hacia abajo me suelo aplicar más o menos hasta aquí este trozo luego voy sacando más rayas en el cabello y voy aplicando siempre por la raíz esto hace que nuestro cabello esté más hidratado lo veamos mucho más sano y más bonito una vez que esté todo nos aplicamos un moño en la parte alta del cabello aquí arribita un moño así con una pinza o como queráis y luego nos aplicamos un como un gorro hacemos un gorro de papel film incluso también podéis utilizar los gorros de ducha estos que hay de plástico que estos que dan que regalan en los hoteles pues eso también os vale y os lo digo porque son más cómodos y es de plástico exactamente igual y hace que nuestro cabello se mantenga que nuestro cabello mantenga el calor y así penetre mejor la fibra en el aceite de coco por eso digo que os lo tapéis también tengo que deciros que esto hay que dejarlo actuar toda la noche pero a muchas a muchas que he leído por ahí os pica mucho cuando lo tenéis puesto pica la cabeza a mí personalmente tengo el cabello graso y no me pica no tengo que decir que no me lo he dejado por la noche porque para mí es muy incómodo dormir con el gorro y dormir con eso en la cabeza y con el pelo tan largo que tengo me pesa demasiado el pelo y me duele la cabeza con todo el pelo recogido por la noche así que yo lo he utilizado durante el día me lo he puesto sobre la 11 de la mañana y me lo he retirado cuando me he duchado a las 7 de la tarde en este tiempo a mí personalmente me ha servido de ayuda lo he notado más liso más largo más hidratado y me ha gustado muchísimo el resultado me ha gustado muchísimo el resultado que me ha dejado tampoco sé deciros exactamente si es que crece nuestro cabello o es que el aceite de coco como deja las fibras más lisas del cabello lo vemos más largo porque está más liso al hidratarlo y dejarlo más liso no sé exactamente si es eso no sé si es que crece de verdad el cabello porque no tengo ninguna base científica de que haga crecer el cabello pero muchas de vosotras muchísimas de vosotras me habéis confirmado que sí que es verdad que crece el cabello con esto que lo habéis probado y yo misma también me veo el cabello más largo y hasta el toy ladrando ¡Toy! entre la obra y el toy para las que tengáis el cabello decolorado como yo mira yo tengo las puntas que no llega aquí porque tengo el cabello demasiado largo tengo las puntas decoloradas y las tengo bastante bien las tengo bastante hidratadas no las tengo para nada abiertas las tengo muy cuidadas y también utilizo muchas veces me he aplicado el aceite de coco puro y otras veces con el huevo en la parte de las puntas del cabello cuando quiero que mi pelo esté más bonito más brillante y cuando veo que necesita más hidratación porque no siempre mi cabello me pide más hidratación ahora mismo lo tengo bastante hidratado así que lo utilizo más o menos una vez en semana o una vez cada dos semanas el aceite de coco en las puntas y me va bastante bien la última vez que hice matificarme las puntas y ya sabéis que el champú azul exactamente yo uso el Oreal el Silver es el mejor para mí para matificarme por lo menos me lo reseca un poquito bien pues se me ocurrió rebujar en un bol un poquito de champú con el aceite de coco porque yo el champú me lo pongo con dos mascarillas para que así me matice un poco más las puntas y lo rebujé con el aceite de coco en un bol pues después de esto cada vez que me tengo que matificar el cabello las puntas siempre me lo matifico rebujando el aceite de coco con el champú azul y es una pasada porque no se te ve nada reseco el color te lo matifica súper bien y te deja las puntas súper bonitas tengo pensado hacer un vídeo a ver si veis más o menos la medida del crecimiento que me ha podido crecer el cabello pero es que mi pelo está demasiado largo así que no sé si podéis apreciar lo que ha crecido o lo que no ha crecido el cabello con este tipo de tratamiento tengo que decir que el aceite de coco es exactamente igual aquí que allí así que os recomiendo la de Mercadona porque es más barata si tenéis dinero y os queréis gastar dinero en esta pues hacer lo que ustedes queráis pero tengo que decir que es de Mercadona exactamente igual y vale para lo mismo es verdad que este trae un poquito de perfume y trae un poquito de otras cosas rebujada con el aceite de coco la mayor parte es aceite de coco pero trae algún ingrediente más tengo que ser sincera con vosotros y tengo que deciros que este trae algún ingrediente más creo que trae perfume y algo más poquita cosa más por eso también os recomiendo el de Mercadona que es 100% puro por eso os recomiendo más el de Mercadona que es 100% puro y todo lo que sea puro para nuestro cabello nos va a ir mucho mejor os voy a enseñar mi cabello por atrás para que ustedes vean el largo que tengo tengo el cabello súper largo como estáis viendo yo me lo mantengo bastante bien con el aceite de coco especialmente cuando se me acabe este voy a ir a por el de Mercadona porque el bote es más grande y a mí me conviene más que no hay ninguna colaboración con Mercadona ni nada de eso pero para mí mucho mejor la de Mercadona pues si ustedes habéis probado este truquito enseñarme cómo utilizar el aceite de coco dejármelo por aquí abajito por los comentarios pero tengo que decir que a mí que a mí sí que me ha funcionado me ha gustado chicas tengo que decir que a mí personalmente me ha gustado bastante el aceite de coco como me ha funcionado y yo creo que mi cabello me ha crecido bastante así que si ustedes tenéis opinión o lo habéis probado ya dejármelo por los comentarios para saber si también os ha funcionado a vosotras si queréis más vídeos como este más truquitos para el cabello y demás dejármelo por aquí abajito por los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo suscribiros si sois nuevos por el circulito que os voy a dejar por aquí